Hola, hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos a realizar este lindo mañito que estás viendo en pantalla. Es muy fácil y podemos utilizar retacitos de listón. Yo lo voy a hacer ahora en tonos azules y pasteles. Recuerden, estas son de 18 centímetros de largo y estas de aquí son de 28 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a tomar nuestras tiras de 28 centímetros y las vamos a doblar por la mitad. De esta manera, así. Y en la parte de aquí abajo, justo aquí, vamos a poner un poquito de silicón. Yo te recomiendo que sea silicón líquido para que no vaya a quedar muy grueso. Ahora tomaremos nuestra tira y vamos a acomodar dependiendo del estampado. Si es que tienes estampado, en este caso, mis maripositas las voy a poner así. Vamos a doblar esta tira por la mitad de esta manera. Este queda viendo hacia el lado derecho y este queda viendo hacia el lado izquierdo. Te tienen que quedar de esta manera. Ahora vamos a tomar nuestras dos cintas, que son estas de aquí, y una la vamos a acomodar justo en medio. Vamos a pegar con un poco de silicón aproximadamente a un centímetro hacia adentro. Vamos a poner aquí, de esta manera. Y este lo vamos a abrir, ya que marcamos, y lo vamos a poner hacia abajo. Justamente así. Nos tiene que quedar aproximadamente medio centímetro aquí y medio centímetro aquí. De igual manera, de estos lados. Ahora vamos a doblar, de esta manera, hacia adentro, y vamos a sostener para que no se nos mueva. Hacemos lo mismo con este lado. Doblamos hacia adentro, acomodamos, y sostenemos para que esto no se nos vaya a mover. Así, tiene que quedar de frente, de esta manera. Ahora vamos a hilvanar. Comenzaremos hilvanando de la parte superior de nuestro listón que hemos doblado, o sea, de aquí. Y haremos puntadas pequeñas. En esta ocasión no contaremos todas las puntadas, pero te deben de dar un promedio de 9 a 11 puntadas. Y también en esta tira de listón no vamos a hacer dobleces. Simplemente nos vamos a seguir por el mismo largo, y aquí te va a quedar tu medio centímetro. Y vas a hacer puntadas pequeñas. Para que te quede como una forma de abaniquito todo el moño. Ahora vamos a juntar estas dos piezas así. Voy a quitar mi brochecito y ya es como te quedaría tu moñito. Pero lo que voy a hacer aquí es pasar de regreso mi hilo y aguja para sostener bien mi pieza. Y que me quede así. Aquí nada más voy a dar un remate y voy a hacer lo mismo con el otro lado de mi pieza. Y así es como te deberían de quedar tus dos piezas, ¿ok? Te quedarían de esta forma como cruzada. Y puedes pegar, o en este caso puedes coser uniendo por la parte de medio. Para eso es que dejamos medio centímetro de listón. Para que también ese medio centímetro al juntarlo haga un solo centímetro. Y a partir de eso podamos pasar un listón de un centímetro de ancho por la parte de en medio. Así es como queda nuestro moño básico. Lo puedes dejar así nada más o puedes hacer dos tipos de base. Una sería esta de acá que es base en holand y te queda un poquito más amplio. Que esta tira de atrás cada una mide 35 centímetros de largo. Y te quedaría de esta manera. Miren, este te queda doble. Y este sería un holand básico. A continuación vamos a hacer uno. Que sería con dos colores. Un moño muy básico. Si quieres ver la versión que llevan los holandes te invito a mi página de Facebook. Ahí lo hice en live. Así que aquí voy a tomar 38 centímetros de largo. Y voy a doblar a la mitad para marcar. El ancho que sigo trabajando son 7.5 centímetros. Y el largo recuerden 38 centímetros para cada una de nuestras tiras. Puedes realizar este modelo en listón satinado. De igual manera. Y la versión de 3.8 centímetros y de 5 te la voy a dejar en mi página de Facebook. Tomamos nuestra tira y pasamos hacia el centro. Dejando como medio centímetro. Y de esta manera también la otra. Así. Ahora vamos a doblar. Hacia abajo. Subimos este. Y este otro lo subimos así. Te tiene que quedar de esta manera. Este moño si lleva dobleces. Para que te quede así. Vamos a pasar hilo y aguja. Para que nos quede bien acomodadito. Y vamos a hacer lo mismo con este lado. Ahora haremos lo mismo con esta tira. Pasamos hacia el medio. Medio centímetro. Hacia el medio otra vez. Y doblamos hacia abajo. Y este hacia arriba. Y hacia arriba. Te queda así. Y con este mismo hilo voy a pasar justo por la parte del medio. De esta manera. Voy a pegar uno junto con el otro. Así. Y voy a pasar el hilo en medio. Vamos a poner una gotita de silicón en la parte del medio. Y esto nada más es para asegurarnos que pegue bien. Independientemente de que nosotros vamos a pasarle el hilo. Lo vamos a amarrar. De esta manera. Y ahora vamos a poner un poco de silicón por la parte del medio. Y vamos a. Pegar. Una tirita de 1.5 centímetros hasta 2 centímetros de ancho. En este caso voy a pegar un osito cariñosito. Y recuerden que a tus resinas planas. Hay que rasparle por la parte de atrás. Para quitarle un poco el brillo. Y entre más profunda sea la raspadita. Va a tener mayor adherencia. Aunque todo esto. Tienes que reforzarlo. Con una gotita de pegamento extra fuerte. O puede ser cola loca. Voy a poner un poquito de silicón. Recuerden dejar orear unos pequeños segundos el silicón. Para que cuando tú pongas tu pieza. No se te vaya a batir o a correr todo. Porque si lo pones inmediatamente con tu silicón caliente. Está muy derretido. Y se te puede batir. Y puedes manchar tu modelo. En esta ocasión yo voy a poner unas estrellitas. Que son como feltis. Y estas son pequeñitas. Me van a ayudar a decorar. Pero recuerden que la decoración va de acuerdo al material que tengamos a la mano. Y al gusto de cada uno de nosotros. Eso sí. Esta parte nos permite decorar. Muy bien. Y por último vamos a pegar sobre nuestro broche. Yo voy a pasar un poquito de calor. Y este tip me lo dio una amiguita que se llama Romana. Y tiene mucha razón. Ya que al pasar el calor. Nuestro silicón. En este caso caliente. Va a adherirse mejor. Y no se nos va a enfriar tan rápido. Que si lo ponemos sobre el broche totalmente frío. Quien guste puede forrar su broche también. Eso ya lo dejo a gusto de ustedes. Yo lo voy a pegar así nada más. Ubicar en la parte de medio. Y este modelo me encanta. Porque también lo podemos poner sobre una diarema. O incluso sobre una bandita de bebé. Y así es como queda este modelito. Espero les guste. Y ya saben que si les gusta. Y quieren ver más tutoriales de moños. No olviden dejar su like en este video. Y comenten. Y con gusto les estaré respondiendo sus dudas. Nos vemos en mi página de Facebook. Para más tutoriales. Y les dejo mis redes sociales aquí. Para que me sigan. Si me quieren ver en Pinterest. Y en Instagram. Y en TikTok. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendice. Y hasta luego.